Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de Entre Amigas Manualidades de Mónica Acuña. Hace tiempo que no nos juntamos, ¿ya? Pero bueno, entre volver a la normalidad con la rutina que teníamos antes, ¿ya? Se me ha hecho muy cortito el día, pero ahora ya estamos como agarrando bolitos, ¿ya? Entonces vamos a empezar con una técnica de esas que me encantan a mí, que son cortitas y muy bonitas y muy fáciles de hacer. ¿Ya? Vamos a hacer una imitación de ébano, ¿ya? Facilito, súper simple. Así que amigas, vamos con los materiales, ¿ya? Vamos a tener pintura negra, ¿ya? Pinturita negra, impermeabilizante o acrílico modificado, rojo, acrílico o látex, da lo mismo, rojo colonial, cera, plombagina, ocre y café de chocolate, ¿cierto? Mis punzones, ¿cierto? Lo que yo necesito para limpiar, lijas, mis pincelitos, ¿ya? Una base que la vamos a pintar al final y, por supuesto, mi figura de yeso. Aquí está. Vamos a pintar esta ranita, o sapito, ¿ya? Está muy mononito. Ya. Empezamos, entonces. Ustedes saben que la parte principal de aquí es... Antes de empezar se me olvidaba presentar a mi ayudante, por Rodrigo. Saluda, Rodrigo. Hola, dice. Es el que me ayuda aquí con las cámaras y todo eso. Así que vamos a estar compartiendo en este ratito. Ya, entonces, vamos con el lijado. Acuérdense que había que limpiar todas las impurezas que traje. Yo lo adelanté un poquito, lo lijé para no demorar tanto. Ya, aquí está toda nuestra ranita, bien bonita. Un sapito. ¿Qué será? ¿Un sapito, ranita? No. Yo lo veo todo igual. Rana. Rana. Rana, dice acá el joven. Entonces, aquí, bueno, cada vez que uno hace esto, dice, ¡uh! Ya está listo. Pero después lo mira. ¡Ah, no! Aquí faltó. ¡Oh! Y vuelves de nuevo a la lija. Siempre en círculo. Ahí tengo una palabra que siempre la digo, el ya. Por ahí alguien me criticó y que le causó tanta gracia. Pero son muletillas que tengo y que no las puedo sacar. Estoy trabajando en eso. Vamos. Listo. Ya, ahí tenemos nuestra ranita lista, lista. Ranita, sapito, de aquí a allá vamos a saber qué es lo que es. Entonces, vamos a pintar negro. Acuérdense que yo uso acá mi preparado de marmolina secreto. Ya, que en esto yo hago que mi figura quede más, ¿cómo les contaré yo? A ver. Quede más impermeabilizada y que no me absorba tanta pintura. Esa es la idea de esto. Bueno, en algunas partes le ponen cola fría. O hacen algún experimento que cumpla esa función. Ya, pero aquí voy a ponerle la pintura negra con la marmolina. Voy a preparar un poquito porque en realidad no necesito mucho. Siempre dos manos en cada pintada, ¿cierto? Ya, entonces, como siempre, empiezo con la base. Ya, lo que les digo siempre a mis alumnas, empezar por la base porque hago esto. Después lo puedo tomar aquí, ¿ya? Y no tengo problema. Porque como lo tomo después que ya lo tengo pintado, pues voy a sacarle la pintura, ¿cierto? Tenemos un silencio. Aquí es donde dice mi hijo que me quiere callada cuando estoy pintando para él pasar este video sea más rápido. Ya, así que aquí voy a pintar nomás. Bueno, una de las ventajas que tiene este producto es que fabrico, como les dije, secreto casero. Ya, es que acelera un poco el proceso de secado también de la figura. Vamos a poner un poquito de calor para ir avanzando en esto, ¿ya? Vamos a dejar acá un poco. Vamos a dejar acá. ¿Sabes que encuentro que este está al otro lado? Vamos a moverlo acá, así que se va a mover la cámara un ratito. Ahí sí, ahí sí. Entonces, vamos a dar vuelta todo esto para acá. Bueno, siempre nos van apareciendo cosas, ¿ya? La idea es que esto sirva para mejorar el video, que a ustedes les quede súper bien. Ya, fíjense que di una mano, ¿ya? Vamos a dar la otra mano. Siempre en su casa ustedes traten de dar una mano delgadita, digamos, no cargada de pintura, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Y dejarla secar por lo menos unas varias horas. Ya, yo siempre que trabajo, hago trabajo, los dejo por lo menos 24 horas con una mano, ¿ya? Y ahí doy la otra. El proceso es un poquito largo. Ahora, ¿por qué? Porque eso hace que cuando yo aplico la pintura, se humedece mi yeso y queda húmedo. Entonces, aunque yo le coloque secador para apurar, siempre se va a secar encima, pero por dentro queda la humedad. Entonces, cuesta que salga. Cuesta que salga, perdón. Y con eso también queda propenso a un leve golpecito y se murió, o sea, se rompió. Entonces, esa no es la idea, ¿ya? Por eso siempre tiene que cada cosa tiene su tiempo. Así que ahora vamos a dar la otra mano. Yo dejé un poquito, bueno, aquí estamos como avanzados, como rápidos, ¿ya? Este está, estoy tratando de sacar el video de una sola vez. Ya, vamos a dejarlo que se enfríe solito un ratito, ¿ya? Mientras vamos a preparar la otra parte, ¿ya? Y aquí nosotros debiéramos tener, por ejemplo, un color así como el rojo indio, que es como medio rojizo, con gris, o así, ese tipo de tono, ¿ya? Pero si no hay, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Tengo un rojito. Y vamos a poner un poco de este color, que es como el rojo colonial o el rojo... El rojo indio, siempre me gusta más el rojo indio y agregarle un poquito más de color. Pero como no, rojo, perdón. Pero como no tengo, voy a arreglar con lo que hay, ¿cierto? Entonces, a este color, ¿ven? Que es como un color ladrillo, le voy a poner rojo, vermelho. Rojito, rojito. Rojito, rojito. No sé si se ve ahí, es más rojito. Puede ser también, como les dijera, puede ser un rojo colonial, le pones más rojito nomás, que se note más rojo. O sea, que no vaya a quedar así como un rojo rojo, no. Que se note que tiene un poquito de rojo. Con el negro baja un poquito el tono, así que... Ahí está. Preparé más para que se viera más, en la cámara se viera más notorio el tono. Ahí después, bueno, le vamos a pedir al señor Edito Rodrigo que acerque más la cámara después para que ustedes lo puedan apreciar. Ahí está. Con ese color. Y le voy a agregar un poquito de acrílico modificado, ya, o impermeabilizante. Más que nada, para que me sirva como retardador. Y a la vez me brille. No es mucho, solamente unas gotitas. Ya, entonces ahora, con un pincel chinito, de esos que tienen cerradura. Voy a revolver aquí. Y vamos a hacer un pincel seco. Ya, para que eso quede. Revuelve, revuelve. No hay retardador, pero yo lo hago. Esa es la idea, chiquilla. Es que nosotros mismas podamos ir creando opciones a los que falten mi producto. Entonces, fíjense que tengo mi tablita. Voy a poner acá. Eso, pues se vea. Fíjense, voy a sacar. Y voy a pasar varias veces. Pincel seco, ¿se acuerdan? El lorito que hicimos, el lican ray. ¿Se acuerdan? Bueno, gracias, chiquillas. Voy como en 1750 suscriptorios. Ojalá, espero llegar antes de diciembre a las 2000. Compartan, invitan a sus amigos a ver los videos, me gusta, chiquilla. Y eso es bueno porque nosotros así nos entusiasmamos y seguimos haciendo más videos. Porque esa es la idea. Que también ustedes puedan, si no tienen acceso a talleres, pueden trabajar en su casa. Esta es una linda terapia. Que pueden hacerla con la familia también. Ya, entonces, vamos con la... ¿Qué sacaron, cierto? Pincel seco, que significa cargar el pincel seco, sin mojar, y pasarlo sobre un diario, no sé, un cartoncito, para que salga un poco la pintura. Siempre voy destacando en los altos relieves. Igual, hay un poquito de ruido, pero tratamos de que no sea tan... Entonces, yo voy a trabajar aquí, ¿bien? Y vamos pasando por toda la pieza. Que no se nota, pero aquí se ve. Puro pincel seco nomás. No se olviden que si yo me llego a pasar, por ejemplo, que... Pucha, cargué el pincel y no me di cuenta, y pinté al final, porque no es pincel seco. No se preocupen. Pintan, dejan que seque, pintan negro de nuevo, secan, y empiezan de nuevo a marcar con la pincelada. No tiene... Ni se asusten tampoco, porque no es difícil. Ya, a veces pasa a mis alumnas que dicen, ¡ay, profe, la embarré! No, si esto todo tiene arreglo. Ya, así que tranquila. Vamos a pasar aquí también para que ustedes vayan viendo. Esto, como es una imitación, va toda la pieza con el pincel seco. Ya, toda la pieza. No solamente una parte. Anda mi hija por ahí. Arrancó. No les gustan las cámaras. Vienen a ver si necesito algo, porque me dejaron solita. Pero, solita no estoy, porque estoy con ustedes. Y para mí es un agrado. Realmente es un agrado. Me encantan hacer estos videos. Pero está con... Bueno, ustedes saben que ya estamos volviendo a la normalidad. Dios nos ayude, que sigamos. Estamos con talleres de nuevo presenciales. Con todas las medidas de seguridad. Porque tenemos que protegernos. Proteger a las alumnas. Y... Proteger a la familia. Porque igual, pues, imagínense... Se contagia una. Me contagia a mí. Contagia a mi familia. Y como sigo con los talleres. Porque voy a uno, después voy a otro. Contagio... No, sería terrible. Un caos. Un caos. Así que... Estamos todas cuidando, ¿no? Ya, si vienen algunas. Todas, todas, todas están en la onda de protegerse. Lavado de manos, acuérdense, ¿ya? Esta técnica chiquilla, bueno, muchos tienen su forma de hacerlo. Ya hay otros colegas que también lo hacen de otra manera. Ya yo también. Puede a lo mejor que la vean por ahí con otros productos. No sé, pero... Cada quien prepara, en realidad. Yo trato de buscar aquí lo que es económico en el fondo. Porque no nos salga tan caro para hacer algo bonito. Son productos que tenemos a la mano. Debe notarse el rojo. Yo no sé si se ve ahí. No se ve. Vamos a marcar. Voy a marcar un poco más. Más que nada para que ustedes lo noten. Debe ser un pincel seco, pero no tanto, tampoco. Cuando le coloque la plombagina, todo esto baja. Así que no se asusten. Después vamos a hacer otra. En la línea de la plombagina, vamos a hacer otra técnica también. Ya, pero hacerla luego. Bueno, chiquillas, ya nos viene Navidad. Falta muy poquito. ¿Qué podríamos hacer ahí? Alguna cosita. Voy a ver qué podemos hacer a lo mejor en madera. Con un decoupage. Bueno, ahí sí, paso un poquito. Pero lo voy a hacer un poquito más cargado para que ustedes lo puedan apreciar ya. Porque yo creo que en las cámaras no se ve muy bien. Le paso y altiro el dedito para que no se nos quede tan cargado. Ahí está. Yo creo que ahí. Porque si no también me voy a pasar y ya la técnica no va a resultar. Ay, como cuando me pongo para hacer cosas, sacar cosas nuevas, sale cualquier cosa, pero no lo que quiero. Pero aquí me salió y quedó muy lindo. Bueno, de hecho también lo hicimos con un taller en Maravillas de Pumago, ¿se acuerdan? Tengo un video. Vamos a ver si otro día presentamos otro taller. Más que nada para que ustedes vayan conociendo lo que hacemos acá en este riconcito llamado Chile, en Pared las Casas. Para que ustedes conozcan también diferentes formas de pasar el día a día. Ya. Vamos a dejarlo ahí. Estamos listos con esto, ¿cierto? Entonces, vamos al otro paso que es la cera. Estamos esperando. Le vamos a dar un poquito de calor para que... Como para que acelerara el riconcito. Vamos para allá con eso. Ahí. Vamos a ubicar otro pincelito. Ya está. Vamos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora. Vamos a aplicar cera. En toda la pieza. Está buscando uno más grande, pero... No sé dónde lo deje. Pasamos con el pincelito por todas partes. Esta es cera en crema de la que usamos para los pisos. Puede ser también pasta de zapatos. Tienen que diluirla un poquito en... En... En parafina. Para que no esté tan... Tan dura. Pero... La pueden... Se puede pasar con un cepillito, con un pincel igual. Esto es lo importante también. Cuando ustedes pasen esto, hay que dejarlo un rato. Acuérdense que cuando enceramos el piso... ¿Qué les enceramos? ¿Se acuerdan que había que virutillar, ¿cierto? Limpiar. Pasamos el... El pañito con cera. Al piso de madera. Y eso lo dejamos un rato que se oreara, como decíamos. Que se secara. Y después sacábamos brillo con... Con un paño, con un chancho. Cuando lo hacíamos así, que se llamaba de estos... Que tenían como... Como... Como una escoguilla. Pero era grande. Entonces uno con un fierro. Y a uno le pasaba así y iba sacando brillo. Después vinieron los eléctricos. Y a uno le pasaba... Ay, lo encontré genial. Todo. Bueno, ahora ya no hay eso. Ya... Hay en algunas partes. Incluso está difícil encontrar este tipo de... De cera. Pero todavía hay. Es muy entretenido esto. Estoy con todo aquí, con un pincel muy chiquitito. Haciéndolo. Debo poner puesto uno más grande, pero... Ya. Estamos terminando aquí. Y ya aplicamos cera en todas partes. Quedó, pero... Saben que incluso así se ve maravilloso. Incluso así. Precioso. Ya vamos a dejar esto aquí solito. Para que... Trato de no decir... Ah, pero... Pero se me pega. Dije que no le voy a decir. Vamos a dar un poquito de secado, pero con aire frío. Porque si le pongo caliente, se nos va a derretir la cera. Ya. Entonces vamos a dar solamente aire frío. Bueno, aquí ustedes se van a dar cuenta cuando se empieza a abrir, se pone como opaco. Vamos a dejar un ratito ahí, porque necesito que se ponga más durito, ya que quede más opaco. Por mientras vamos a trabajar en nuestra base. Ustedes saben que a mí me gusta mucho colocar base. En este caso, no quiero hacer algo negro porque son como parecidos los tonos, porque esto lleva negro. Pero es que es un negro medio rojizo. Así que voy a hacer un preparado. Vamos a ver. A ver, acá usted. Vamos a pintar un café. Pero un café con ocre. Uno hace decapado, por ejemplo. Pero aquí no voy a hacer un decapado. Sencillamente le voy a colocar como toquecitos de ocre. No necesito hacer mezclas, solamente colocar un poquito de cada color. Vamos a usar un pincelito más grande. Ahí tengo los dos tonos. Ahí se ve ya. Vamos. No quise avanzar antes para que ustedes vayan viendo. Fíjense. Queda un efecto muy bonito. Solamente tirar líneas. Las partes van a quedar más claras y otras más. A ver si se ve ahí. Miren qué cosa más linda. Bueno, a mí me encanta esto. A ver allá. Sí, no sé si esto se está viendo bien. ¿Sí? Espero. Y vamos a seguir por los lados. No más que ese color. Bueno, si yo me quiero cargar un poquito más al café, sí se puede. Si quiero ponerle café no más, también. Solamente es para que vean ustedes otro efecto de la madera. Bueno, esto también, una vez que ustedes coloquen el barniz o el sellante, se levantan los colores, quedan como, se notan más. Voy a después a pasarle otra capita. Por ejemplo, si ustedes ya terminaron y qué pasa es que no les gustó cómo quedó el efecto, se cambien y vuelven a pasarle. De nuevo, hasta que les quede como ustedes quieran. Un poquito fresco aquí, como que me está dando. Bueno, últimamente he estado con mi garganta media rara, así que cambié temperatura, que no hay en realidad cómo andar. Yo quiero que se vea un poquito más amarillo. Pero fíjense que tienen que ser la pincelada larga. Me queda como un estilo de mármol. A estas partes le hago cortito ahí, no sé si se ve, para también hacer que el efecto no se vea solamente en ese lado, ya. Que se vea también en este costado. Bueno, esta es la forma que tengo yo de esta base. Ahí está. Ahí está. Vamos a dejarlo que seque, a mí me encantó, que seque ahí solito, mientras trabajamos en nuestra otra base. Ya, estamos listos con eso. Mientras eso, mientras eso se seca, voy a, vamos a trabajar con nuestra ranita. Ya está amasoreada. Y con un pañito, fíjense, vamos a sacar brillo. Sácale brillo, sácale brillo. Un pañito de algodón. Solamente brillo. Suavecito, ojo con pasar, cargar demasiado. Y ya está amasoreado. Porque vamos a raspar. Ya no sacamos brillo. No se preocupen. Aparte de eso, voy a limpiar un poquito, si queda en alguna parte, un poco más de sed. Ya. Una vez que hice eso, vamos a aplicar plombagina. Ya la plombagina, yo a mí me gusta mucho prepararla. Bueno, en este caso va a ser con un poquito de cera. Vamos a dejar aquí. Un poquito de, a ver si aquí es, y aquí me alcanza. Pero justo en el piso conmigo. No se les ha caído usted el pan cuando le ponen la mermelada y se les cae y cae así. Así pasa. Al final sale más trabajo porque tienes que limpiar. Vamos a sacar aquí un poquito de cera. Yo puedo preparar la plombagina y dejarla ahí con el tiempo con cera. O sea, no hay problema. No es que se vaya, se vaya a echar a perder, nada de eso, no. Entonces después la ponen si se le endurece porque ya el aire se secó un poco. Una tacita con agua caliente, ponen su pote con la plombagina y la cera y se va a derretir. Y listo, nada más. Nada, nada más. Yo voy a dejar aquí un poquito. Ojo. Que también lo puedo hacer directo. Y le voy pasando. Yo prefiero ponerle con un poquito de cera. Voy preparando ahí. De a poquito. Y puedo pasar pinceladas en todos lados. Y me va a ir quedando. Súper. ¿Ves? Pero a mí me gusta más así. Debe pasar en los altos relieves, chiquillas, ¿ya? Por toda la pieza. No sé si me van viendo ahí. Ahí va tomando el tonito que yo quiero. Un negro café. Así como rojo, negro rojo. Y brillante a la vez porque te da ese efecto medio metalizado. ¿Se acuerda que le dije yo que si le colocaba más rojo después se bajaba el tonito? Es lo que pasa cuando yo aplico. Yo no sé si se ve ahí un poquito. La verdad es que creo que lo voy a ver cuando ya esté editada esta cosa. Y le voy pasando con mi dedito por todas partes. Donde toque mi dedo, no donde hacerle todas las vueltas como para que venere para todos lados, no. Ya, lo hacemos ahí. Cuidado con pasar muy fuerte porque vamos a tender a... a raspar la figura, ya, y ahí nos va a quedar media. Ahí voy colocando como un poquito más de polvo. Debe notarse, como les decía, el rojito, pero no tan rojo, ya, no tan rojo. Porque una vez que ustedes le aplican esto, les va a quedar como más oscurito y se va a notar en los bordes rojitos. Ya está. Ya está. Estamos con esto listo. Vamos a dejar para allá eso. Vamos a limpiarnos un poquito. Vamos a dar aire frío como para secar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Con un pañito vamos a sacar brillo. A ver ahí. Se ve un poquito. Bueno, acá yo lo veo bien. ¿Será por el efecto de la luz? Realmente no sé. Vamos a ver. Pero deben sacar brillo. Mientras más brillo les saquen. Bueno, esto igual lo pueden dejar de un día para otro, ¿ya? Eso también. Esto es, queda, a ver, ¿cómo les explico? Queda como un efecto entre negro y rojo. Es como una mezcla. Incluso de repente hay partes que parece que fuera un fierro. Queda muy bonito. Pero el efecto fierro va con otro color que le colocamos ahí. Pero deben ustedes cargar, como les decía, un poquito el rojo. Para que forme la tonalidad ya entre negro y rojo. Como un, ay, no sé, ¿cómo les podría decir un negro azulado? No, no, por negro, rojizo, no, por negro, azul. Hay que ver. Ya, amigas. Aquí estamos ya con nuestra figura lista. Se ve hermosísima. Con esos tonos rojitos. Muy lindo. Si ustedes quieren, por ejemplo, sellar esta pieza. A mí me gusta sellar cuando, por ejemplo, la trabajo con cera. Porque de repente con el polvito que hay, se empiezan a, en los bajos relieves, se empieza a montonar y a pegar ese polvito. Y aunque uno les pase el pañito, no se limpia. Pero si yo le doy una capa de, de, de laca en spray, o barniz transparente en spray, ya, voy a sellar la pieza y se va a mantener como yo la quiero. Bueno, si me gusta brillante, le doy lo que es brillante, ya. Pero si la quiero que no sea tan brillante, una laca en spray mate. Eso es todo lo que necesita esta pieza y ya estaría lista. Vamos a dejarla ahí. Si yo encuentro, bueno, si yo la encuentro preciosa. Ustedes cuando la hagan, también. No se olviden de cargar bastante el rojito, porque después cuando le colocan la plombagina, baje el tono. Incluso tienden algunas partes a desaparecer. Ya, así que ahora vamos a trabajar con nuestra... Si ya está seca esta. A ver, falta un poquitito ahí. Y vamos a secar un poco para terminarla. Vamos a pintar aquí al reverso. Para dejarla lista, acá solamente voy a aplicar la base, un café. Ya estamos aquí lista. Que no me quieren esta parte, como que le falta pintura. Vamos a aplicar calor enseguida. Vamos a dejar un poquito ahí mientras vamos a preparar para pegar nuestra pieza. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les decía que había que hacer un... Esto hay que rayar y poner, ¿cierto? La... Que queden surcos. Para que se adhierta después el adhesivo, el pegamento que nosotros le vamos a poner. En este coso, una cola vinílica, una cola fríaca. Podemos pegar nuestra figura a la base. Vamos a dejarla ahí un ratito. Espera, este que le falta un poco aquí. Espera, este que están haciendo un ratito. O sea. O sea. ¿No hay que llegar? No tal vez. Sí. ¿No hay que llegar? Bueno. Aquí vamos al ver el bus. Pero aquí vamos a darle un tallengle. Vamos a esperar un poquito ahí, mientras les converse. Bueno, chiquillas, bueno, ustedes se dieron cuenta que tengo varias cositas acá, estas en mi taller, por fin logré ampliarlo, está más grande, hay más cosas, se puede lucir mejor lo que tengo, bueno, es esperar ahora que me vengan a comprar, ya que vengan a visitar, a conocer lo que tengo, lo que tengo para ofrecer, hago cursos también, así que esperamos a ver a él cómo nos va, pero si mientras Dios lo permita, vamos a seguir haciendo estos videos, no sé con cuánta regularidad va a ser, pero vamos a tratar de hacerlo lo más seguido posible, no se olviden de compartir, de dar me gusta, entre amiga manualidad y de Mónica Acuña, en Chile. Ya, Araucanía, la región de la Araucanía, Padre de las Casas, aquí estamos ubicados. Para los otros países que nos ven, un saludo grandote, Argentina, Brasil, España, Venezuela, Colombia. Ya, sus saludos son muy importantes. Y mis amigas chilenas, por favor, cómo no las voy a dejar, si también ellas son parte de todo esto, y de las que me animan también a que yo pueda seguir haciendo videos. A lo mejor no son tan perfectos como lo hacen la mayoría de mis colegas, pero intento hacerlo lo más entretenido, lo más fácil posible, para la que le cueste un poquito o no he hecho nunca manualidades o pintura en yeso. se atriba, así, no es difícil, chiquilla, no es difícil. Ya está. Yo lo voy a dejar así, no más, porque todavía está un poquito húmedo, pero vamos a dejarlo aquí para que ustedes lo vean. Vamos a correr un poquito esto. Ya, vamos a acomodar esto aquí, para ya mostrarla. Como les dije, no la voy a pegar enseguida, porque está húmedo todavía, pero vamos a tratar de hacerlo listo para que ustedes lo vean. Ahí está. A ver, a ver si se vea ahí. Ahí va. Bueno, aquí falta pegarlo, cierto, no lo voy a hacer, porque eso ya es como fácil, pero lo van a ver terminado después la foto principal del video. Espero que les haya gustado, la verdad es que fue muy entretenido, hacerlo y ver cómo se transformó en algo muy bonito. Espero que les guste y háganlo y suban fotitos y muéstrenme cómo les quedó. Siempre van a ser diferentes, ya, pueden haber diez haciendo la misma técnica y a todas les va a quedar diferente. Ninguna figura es igual, ninguna. Va a depender mucho de la energía que tenga, de lo que yo cargo el pincel, de cómo elegir, ya, de la cantidad de cera, en este caso, la cantidad de plombagina. Todo eso va a influir en que mi trabajo sea único y esa es la diferencia. Como les digo, todas pueden hacer la misma técnica, pero a todas les va a quedar diferente. Y cada técnica es especial. ¿Por qué? Porque le pusieron el corazón. Y cuando se trabaja con el corazón, no hay nada más hermoso. Así que, amigas, nos estamos viendo en otra oportunidad. Espero que les haya gustado. Compartan, pongan harto me gusta, sus comentarios. Ya, siempre estoy atenta a ellos. Así que sigamos compartiendo para que sigan llegando de todo el mundo más suscriptores. Y véanlo, pues. Véanlo. Véanlo con la familia. Es súper entretenido. Es facilito. Si tienen algo que hacer, déjenlo en stand-by. Vayan a lo que tenéis que hacer y vuelvan a verlo. Va a ser muy entretenido. Así que, amigas, nos estamos viendo. Un abrazo grande. Un besote, ya. Hasta una próxima oportunidad. Chao.